Voy a mostrar cómo me organizo para tomar todos los días creatina sin olvidarme que eso pasa muchas veces cuando uno ya está mucho tiempo metido en esta movida del fitness que uno agarre y tiene que tomar aproximadamente 2 a 3 gramos diarios entonces una cosa está buena, yo por ejemplo tomo leche en polvo una sola vez por día y proteína tomo más o menos 90 o 120 gramos dependiendo del día de lo que vaya comiendo entonces con la leche en polvo lo que hago es agarrar bueno esta parte la voy a hacer en bócenos porque empecé a mover la bolsa y la verdad que el ruido era muy pero muy molesto y no se entendía bien lo que decía así que básicamente lo que voy a hacer es agarrar, poner 600 gramos que es más o menos con lo que se va a llenar el tarro este, hay otras que son más o menos pero bueno con 600 gramos entonces si yo por día tomo 30 gramos sí o sí de leche en polvo y tengo que tomar sí o sí 2 a 3 gramos de creatina en este caso lo calculé como 2 gramos tenés que agarrar y a la suma total de leche en polvo que vas a usar en este caso 600 gramos ver cuántas veces 30 gramos es o sea cuántas veces 30 gramos vas a tomar para llegar a 600 eso significa que haces 600 dividido 30 te da 20 veces o sea esos 600 gramos que llenas todo de leche en polvo son 20 servicios entonces vos tenés que decir bueno necesito también agregarle 20 servicios de creatina ¿cuántos 20 servicios de creatina? es 20 por 2 que son los 2 gramos entonces son 40 gramos lo que le tenés que poner entonces pones los 600 gramos y después 40 gramos de creatina y obviamente después agarrás y lo mezclás pequeño tip que no te convendría pasar de alto es que no la llenes hasta el tope o sea el balde que tengas, lo que sea que tengas no lo llenes hasta el tope porque después para mezclarse te va a hacer mucho quilombo esto es clave, 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 clave para ahorrarte mucho mucho tiempo durante el fucking día pones un tarro como éste abrís la frota obviamente el sabor, el sabor, el sabor, el sabor fucking chocolate pequeño tip ya si podés, si la sacás o si no se te va a quedar mientras estás tirando todo agarrás, agarrás, tirás todo lo de la creatina lo podés hacer lo mismo con la protetero es medio complicado porque deberías tomarla una vez por día o ahora cuando separás los frasquitos ponle algunos frasquitos 5, 2 gramos de creatina por día y nada, es medio complicado medís unos 60 gramos esto significa que cada frasco van a ser dos tomas de 30 gramos eso también, si yo lo hago de 60 pues si me tomo de 30 pero si tomas de a 40, de a 20 lo haces, lo haces dos medidas por frasco serían 80 gramos o 40 y también podés usar frascos chicos que es el mismo procedimiento solo que ahora tengo que usar una cuchara porque con la cuchara gigante esa vas a hacer un tremendo quilombo si te va a caer la prote por todos lados y eso no está bueno así que agarrás y es el mismo fucking procedimiento solo que con frascos más chicos y te quedan de 30 gramos para hacer un solo servicio y encima se sirven más rápido entonces una demostración práctica vos por ejemplo tenés el frasco ahí, no? en cualquier lado vas a hacer tu batido de proteínas tenés la licuadora o la mini licuadora agarrás abrís la prote, ya sabés que son 30 gramos lo tirás le agregás el ulcorante lo tapás y ya tenés el fucking batido obviamente lo pones agua, leche, lo que sea que uses y tenés el fucking batido en 3 fucking segundos sin pesar un solo gramo así que bueno, esa es una de las cosas que hago todas las fucking, bueno, no todas las fucking semanas cada dos semanas aproximadamente así metiendo esas fucking ganancias ahorrando tiempo y obviamente haciendo que se cubra absolutamente todo bien bueno, esto en sí se trata de ahorrar tiempo y simplificarte la vida así que esto también lo pensé como algo que te puede servir el mate te puede convenir mucho pero mucho ponerlo en una de estas jarras es mucho más conveniente porque no haces todo el quilombo que haces cuando lo tirás de la bolsa y nada, te puede servir bastante para hacerte un mate en 3 segundos espero, espero que te haya gustado este video ya sé que no tengo la mejor cocina ni la mejor luz pero bueno, hay que ponerle onda y espero que de verdad te haya podido servir de alguna forma si fue así dale me gusta suscribite si todavía no te suscribiste sumate a la causa Wopakera seguir rompiéndola toda haciéndola muy promucheta esto es todo, esto es Wopak hasta la próxima